Acabo de ver La Pantera Negra y se tuvo la más buena película Estuvo buena, la escena post crédito, no la puedo encontrar Tienen que, voy a hacer la opinión, así que Buena, será buena, estaría buena, no sé, me encantó la escena post crédito Si la vieron es una, una es donde dijo T'Challa Que dijo, que dijo voy a mostrar Wakanda y eso Y el otro es donde había Boki, había Boki, había Boki en la escena Y me gustó cuando dijo La Pantera Negra y será en Adventure Spirit World Lo voy a ver obviamente porque quiero ver todo, chau